El mundo animal está lleno de belleza y encanto, y hay algunos animales que nos cautivan con su aspecto y personalidad. Estos son algunos de los animales más atractivamente hermosos que existen. El panda rojo. Este mamífero tiene un aspecto muy adorable, con una cara redonda, unas orejas grandes, una cola larga y anillada. El panda rojo tiene un pelaje rojizo y blanco, que le sirve para camuflarse entre los árboles. El panda rojo es muy tranquilo y tímido, pasa la mayor parte de su tiempo durmiendo o comiendo bambú. También es muy hábil y acrobático, puede trepar, saltar y colgarse de las ramas.